Se hizo la exposición en lo general y iniciamos una primera etapa, son 15 estados, ya en 14 tenemos los diagnósticos, los censos, se trabajó en el territorio, se fue, como aquí lo mencionó, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, se levantó el inventario, participó un equipo y a partir de ahí ya se está trabajando dónde se tiene ese diagnóstico, que ya sabemos cuántos médicos faltan, cuántos especialistas, cuántos equipos, qué tipo de equipos, cómo están las instalaciones de los centros de salud, de los hospitales, cómo está el abasto de medicamentos, en fin, todo. Bueno, vamos a ir aquí informando todos los martes del avance y se van a ir incorporando a los demás otros estados. Nos hemos propuesto tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo. Estos 15 desde este año, en cuatro o cinco meses más ya, vamos a poder decir, están todos los médicos, se atiende a los pacientes en todos los turnos, fines de semana, no faltan las medicinas ya al 100, ese es el reto, ese es el desafío.